Con representaciones como esta, un grupo de mujeres convocadas por colectivos feministas hicieron plantón aquí en la Plaza Alfonso López de Valledupar el señal de protestas por los hechos violentos de los que han sido víctimas en los últimos días en la región. Desde nuestra perspectiva cultural se resalta el hecho de que todo lo que se le hace a las mujeres es un reflejo de lo que se le viene haciendo a la madre tierra. El matrato que se le hace a la madre tierra se está viendo reflejado en el daño social, cultural y físico que se le está haciendo a las mujeres. Entonces es un llamado a que acompañemos estos procesos, a que ayudemos a que este mundo sea más amable con la madre tierra y sea más amable con las mujeres. De la forma como se está asesinando a las mujeres, de la forma como se nos está intimidando para que no salgamos, para que no participemos, para que no seamos miembros activos de nuestras sociedades. Es una forma de reprimirnos, de quitar el empoderamiento y el poco paso que se ha hecho con respecto a los derechos de las mujeres y con la participación que poco a poco hemos ido llevando. Entonces desde nuestra perspectiva como indígenas es un reflejo de cómo hemos dañado el planeta, cómo hemos dañado nuestra sociedad y eso se ve reflejado en la materialización de todos estos hechos contra las mujeres. Cada 15 de cada mes, las mujeres de diferentes expresiones en el Caribe nos reunimos en una estrategia que se llama Minga Tonga en el Caribe, que connota colectividad por la vida. Minga Tonga en esta oportunidad quiere hacer un grito desesperado, desllamado a las instituciones frente al incremento tan violento que se ha generado para las mujeres. Primero porque respecto a las muertes y feminicidios hay un aumento que va casi del 200%. Se suman las tres muertes de las mujeres que aparecieron a las afueras de la ciudad y que lo que deja como mensaje es que el cuerpo de la mujer es un territorio de violencia. Y nosotros creemos que es inadmisible que un país que transita y quiere transitar a la paz entienda y naturalice a la violencia como lo de las mujeres y la deje pasar. Nosotros aquí estamos levantando la voz, estamos explicándole el por qué la muerte de cada ser humano debe evitarse, debe investigarse, pero especialmente el de las mujeres porque tanto las estadísticas y estudios como los hechos que hemos hecho en los últimos años, hemos hecho seguimiento, lo que demuestran es que las mujeres viven una violencia cotidiana, un grito, un empujón, un control, una restricción de sus libertades y eso demuestra que estamos en una sociedad que necesita cambios en las relaciones y en las formas como son concebidas las mujeres y sobre todo que exigimos investigaciones frente a esas últimas tres muertes porque han generado un pánico y nosotros no resistimos a tener miedo, no resistimos a las formas de violencia y de esa degradación a los cuerpos de las mujeres que lo único que demuestra es que estamos ante una sociedad muy violenta que necesita ser sanada. Estamos hoy aquí en la Plaza Alfonso López, un sitio emblemático para Valledupar en nombre de la Red de Mujeres para la Ya Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres de la Minga y Tonga y de todas las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Tenemos que decir basta ya a tantos feminicidios, basta ya a tanta indolencia social contra la mujer, basta ya al desapego de la comunidad hacia las situaciones que se están presentando con las mujeres. Nosotros hoy tenemos que decir que hacemos un llamado a toda la población civil porque esto se requiere unidad, unidad en toda la población civil, empezando desde la familia para que logremos que desde el hogar se construyan procesos culturales que eviten el patriarcado, que eviten el machismo, que eviten que los hombres piensen que están sobre las mujeres en poder. En ese momento cuando la sociedad civil se una, vamos a poder lograr sacar adelante toda esta situación. Es lamentable, inaceptable, rechazable cómo están matando a las mujeres en Valledupar y en el departamento. Y la indolencia y el silencio de la gente buena es lo que más duele. Por eso estamos aquí, este grupo de mujeres hoy, haciendo esta presentación, un plantón, para decirle no solamente a las instituciones que le competen o a los gobiernos locales y departamentales, sino a toda Valledupar, el departamento del país y el mundo, porque esto es una pandemia a nivel mundial. Y nosotros como mujeres tenemos que rechazar todo acto de violencia de cualquier tipo contra la mujer. Hola, ¿cómo estás? Hoy tengo una cita súper importante y necesito más bojas súper hermosas. Llegaste al lugar indicado, te invito para que sigas al Centro de Estética y Belleza Vélez Estética Spa, donde contamos con un amplio portafolio de servicios para dejarte regia, divina y apoteósica para tu noche. Acompáñame. Te esperamos en Vélez Estética Spa para que vivas una experiencia transformadora. Estamos en la carrera 19, número 9C24, sobre la avenida Los Cortijos. ¡Gracias! ¡Gracias!